El halcón milenario Milenario Millennium Falcon Está en órbita alrededor de la Luna Muy bien La Luna El halcón milenario Dice que está a 100 km de altura Sobre la superficie Determina la velocidad lineal de la nave Y el periodo del movimiento Te dan G Te dan la masa de la Luna ¿Cómo ha empezado la Luna? Y el radio de la Luna Esto es básico Vamos a ver ¿Por qué los cuerpos giran alrededor? Porque Supuestamente La fuerza que actúa sobre ellos Es la fuerza gravitatoria Que va hacia el centro ¿Sí o no? Según eso caerían ¿Por qué no caen? Tiene que haber otra fuerza ¿Vale? Pues a esa fuerza Que hace que giren Y que es tangente A la trayectoria Se le llama Fuerza centrípeta ¿Vale? Y es la fuerza Que actúa siempre que algo Da una curva Siempre ¿Vale? Entonces Para que se mantenga En órbita Se tiene que dar Que la fuerza centrípeta Sea igual A la fuerza gravitatoria Si una es mayor que la otra Si la centrípeta Es mayor que la gravitatoria Se va Y si la gravitatoria Es mayor que la centrípeta Cae ¿Vale? Para que se mantenga Se tiene que Se tiene que dar Esa condición Entonces Según eso La fuerza centrípeta Cuya fórmula es Masa por velocidad lineal Al cuadrado Partido radio Tiene que ser igual A la fuerza gravitatoria Que es g Por la masa En este caso de la luna Por la masa del alcohomilena Partido La distancia al cuadrado ¿Vale? Puedes observar Que las masas Se simplifican Por eso no te dan La masa del satélite Y que la velocidad lineal Solo depende Despejando Quería Velocidad al cuadrado G por la masa lineal Partido R cuadrado Por R Se simplifica una R Y me queda Que la velocidad al cuadrado De G Por la masa de la luna Partido R ¿Vale? O sea que la velocidad lineal Es la raíz cuadrada De G por la masa de la luna Partido el radio No de la luna En este caso La distancia que está del centro ¿Vale? Entonces sería Entonces sería Raíz cuadrada de 6,67 por 10 elevado a menos 11 Por la masa de la luna Que es 7,36 por 10 elevado a 22 Partido La distancia a la luna Que son 1740 más 100 1840 kilómetros Que hay que ponerlo en metros ¿Vale? Y esto sería 1633,4 metros por segundo Casi nada Un kilómetro y medio En un segundo No 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 Gracias.